Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Se enfrentará a Héctor Macho Camacho Jr. en una contienda que se celebrará en el Estadio Jalisco. Así es amigos, Julio César Chávez, la leyenda, sale del retiro y el día de hoy tendrá una pelea bastante buena. Por un lado amigos tenemos a la gran leyenda mexicana Julio César Chávez. Tiene claro que este sábado será la última vez que se suba a un ring, pues a sus 58 años de edad ya ha conseguido todo. Y el día de hoy amigos hará lo posible por retirarse con dignidad. Y bueno amigos, la pelea entre Julio César Chávez y Macho Camacho podrá seguirla a través de la señal en vivo de por el canal de Azteca 7. En específico va por sábados de boxeo y bueno, por ahí podrás disfrutarlo o bien también puedes buscarlo por la página o la aplicación de Azteca Deportes. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.